Gracias, presidente, diputados, diputadas, consellera. Segunda moción municipalista de la tarde, después vendrá otra. La nuestra en concreto es la moción que sigue a la interpelación al debate que mantuvimos con la consellera hace un par de semanas, en el que pusimos de manifiesto las deficiencias en la cooperación o la falta de cooperación entre esta Administración, la Generalitat de Cataluña y el mundo local. En la interpelación pusimos de manifiesto muchas de las deficiencias, de las áreas de mejora, pero hoy en la sesión de control, cuando mi compañero Manuel Rodríguez le ha recriminado, le ha pedido algo que nosotros creemos que es justo, que es digno de defender, que es que no se destinen asociaciones partidistas, recursos de todos, he observado que usted pretendía darnos lecciones. Con lo cual, me voy a permitir repetirle algunos de los argumentos que le dimos el otro día, porque mientras ustedes aquí hablaban de déficit fiscal, resulta que el mayor déficit fiscal que había en Cataluña era el que mantenía esta Administración con los ayuntamientos, que tenían que endeudarse, que tenían que pedir préstamos, mientras ustedes les retenían saldo. Ustedes reclaman nuevas competencias, pero no cumplen las que tienen con el mundo local y obligan a los ayuntamientos a incluir su dejadez en los presupuestos. Ustedes pagaban al día aquí a los enchufados, como dice la líder de la oposición hoy en su último pleno. Voy a recordar, ¿no? A ellos les entra a principio de mes siempre la represión por la cuenta corriente, pero en cambio los saldos de las guarderías no los pagan ustedes a tiempo. ¿Y qué hacen ustedes cuando aumentan los delitos y bajan los agentes de policía local? Pues lo que hacen ustedes es aumentar la guardia de seguridad del señor Torra. Miles de ciudadanos esperan ayudas para rehabilitación de edificios en fachadas y ustedes pagan edificios para chiringuitos lingüísticos en la comunidad valenciana. Y en todos estos años de Prusés, de ustedes, pues esto, alimentando chiringuitos, TV3, embajadas y, bueno, por cierto, hoy ha salido una noticia que nosotros en Andalucía hemos reducido 100 chiringuitos en 100 días de gobierno, no está nada mal. Pues con el saldo que ustedes destinan podrían cubrir los presupuestos de los principales ayuntamientos de Cataluña cada año. Se lo he dicho muchas veces, empezó el Prusés y ustedes se olvidaron de los barrios y prueba de ello es la ley de barrios que no se dota, que no se financia desde el año 2010. Pero hoy queremos pasar de la protesta a la propuesta, por esto presentamos esta moción que tiene varios puntos, pero básicamente recoge que se cumplan todos los pagos que aún no deudan, pero sobre todo que se pague a tiempo a partir de ahora, que ustedes asuman sus competencias, tanto en políticas sanitarias, en políticas sociales, en políticas educativas, que construyan las infraestructuras y equipamientos que se han comprometido, no le pedimos más que hagan lo que se han comprometido, proponemos que se creen fondos de ayuda, que se mejore la financiación local, que ustedes recuperen programas como el PUSC o la ley de barrios, finalmente que doten más recursos para la seguridad. Le dijimos el otro día que la otra cara de la moneda es su gestión es lo que hacen en los ayuntamientos. En los ayuntamientos ustedes utilizan los entes locales como sucursales de su Prusés y hoy me ha alarmado escuchando a la consellera cuando decía que, bueno, como lo ha votado un pleno, pues es legal estar en la AMI. La verdad es que repase usted los conceptos jurídicos porque ustedes aquí hace un par de años también votaron algo que ahora les está dando algún que otro problemilla legal. En esa línea nosotros también le pedimos que en esta moción que ejerzan sus competencias y lo que le hemos dicho esta mañana, que saquen a los ayuntamientos de la AMI y que restituyan todas las cuotas pagadas a las arcas municipales. Los ayuntamientos son la primera Administración frente al ciudadano y no son un escaparate para que ustedes cuelguen los lazos. Y sabemos que no lo van a hacer, que lo van a votar hoy en contra, pero bueno, nosotros ya no ha llegado la época, ya ha llegado la época de que no les pidamos más cambios, ha llegado la época de que los hagamos nosotros por nosotros mismos. En dos semanas, y ahora que empieza esta campaña municipal, vamos a ser nosotros los que saquemos los ayuntamientos de la AMI, los que descolguemos los lazos. Y desde aquí, ahora, quiero lanzar muchos ánimos a mis compañeros, a los candidatos municipales, porque estoy seguro que en muchos municipios de Cataluña vamos a tener representantes públicos de Ciudadanos defendiendo la libertad y defendiendo la igualdad. Y también le envío muchos ánimos a ustedes, trasládenlo a sus alcaldes, porque si ustedes nos cuestionan cuando vamos a municipios paseando con la líder de la oposición, nos dicen que no podemos estar allí, y que no somos de allí, no sé la cara que van a poner cuando vean a nuestros compañeros sentados en municipios como Vic, Turruella de Mungri o Cnet de Mar. Cataluña se va a teñir de naranja y va a ver una persona, un representante de Ciudadanos, defendiendo la libertad hasta en el último palmo de nuestra tierra. Gracias a todos por las intervenciones y por haber intentado consensuar en aquello que podíamos encontrar. Punto de acuerdo. Que, señor Puyol, yo creo que es positivo, ¿no? Aunque sea en privado que podamos llegar a algunos acuerdos y que discrepemos con educación, con sentido del respeto, en lo que no estamos de acuerdo. En lo que refiere a las enmiendas, hemos aceptado casi todas, menos una en la que ustedes nos dicen de pasar a la comisión mixta, el pago de las guarderías. Nosotros lo exigimos de una forma más vehemente, más inmediata, porque creemos que es perentorio. Sobre las alusiones, los comentarios, bien, el PSC nos ha dicho que nuestra moción es genérica. Ustedes han presentado una que tenía 25 puntos, pero se han dejado curiosamente aquellos que hacían referencia a mí, a la inutilidad del espacio público y a la defensa de los derechos lingüísticos. Sobre Podemos, bueno, nos ha hecho la típica broma de los alcaldes, pero yo me voy a encargar personalmente que esa broma se acabe en dos semanas. Y nosotros intentaremos tener la máxima representación política o ustedes intenten retener a sus cargos electos y que no se vayan a Esquerra Republicana. Y bien, precisamente, hablando de Esquerra Republicana, bienvenida, reincorporada. Nosotros lo que le decimos es que no es una moción electoralista y, en todo caso, la política es la oportunidad. Y si eso sirve para que aprueben lo que no han estado haciendo hasta ahora, en todo caso, el electoralista es anunciar el PUOS cuando tiene tres interpelaciones sobre política municipal y no haberlo hecho antes. Y si ustedes tienen indicadores sobre vulnerabilidad territorial, lo que tienen que hacer es utilizarlos. Y, en último lugar, señor Puyol, yo le voy a dar datos que van más allá de ese mantra de los 16.000 millones de euros. Miren, lo que nos cuesta a TV3 se podría cubrir, por ejemplo, el presupuesto del Ayuntamiento de Lleida y de Badalona. O con los 4.000 millones de euros de sobrecoste de la línea 9 podríamos cubrir los presupuestos de la mayoría de ayuntamientos en Cataluña. Y ese discurso de la paz en el mundo se tendría que haber aplicado hace dos años aquí en este Parlamento. Gracias. Gracias.